hola chicos buenos días mi nombre es stefanía y estáis en el canal jardín suculento en este canal abro sobre las suculentas y mi experiencia con ellas acompáñame que te voy a enseñar las nuevas adquisiciones que compré de suculentas en mi vivero favoritos aquí en madre del agua en la laguna de santa cruz de tenerife hola chicos buenos días pues miren os voy a enseñar mis últimas compras que estoy súper contenta vale los nombres todavía no los tengo pero intentaré buscarlos para ponérselos cuando cuando los sepa vale empezamos con esta hermosura tiene aquí una florecita que me va a florecer miren qué bonita esta sí es la toxiturbi miren qué grande está mira mi mano y mira la plantita la ponemos por aquí chicos esta aquí pone que es la pulidonis pero no lo sé mal lo tengo que corroborar me la vendieron como pulidonis y las más pequeñitas pues no no sé el nombre estas costaron 3.85 y estas más pequeñitas un euro y medio estas las veo genial de precio por eso compré dos tres cuatro cinco seis ocho plantitas vale esta se parece mucho a esta pero tiene un color diferente entonces bueno me la traje también porque no sé si es la misma o no aquí está aquí está preciosa luego tenemos esta que yo la tengo identificada como Echeveria Miranda pero tengo que verificarlo porque no estoy segura hay otros que la chequea como gavoides aquí está y aquí trago un hijito esto que es un tipo de sedum que no es el burrito ni es el otro que yo tengo ya es uno que crece como hacia arriba tipo cenecio y me gustó bastante ahora voy a estar chiquitito pero cuando crezca más vamos a ver cuál es porque creo que el burrito no es ahí se le cayó una hojita vamos a ponerla por aquí vale esta que se me maltrato un poquito trayendo la pobrecita miren se me maltrato esta hojita y esta hojita pero esta preciosa esta bastante verde pero yo creo que con el sol esta va a tornar a un lila un color muy bonito esta me encantó la parte de abajo es más oscura esta que la tengo identificada pero lo tengo que corroborar como cactus monstruo me pareció una compra súper buena es gigante y me costó un euro miradlo ahí está ahí está sigamos con esta esta sí que la tengo identificada pero os dejaré el nombre en la descripción de abajo porque ahora mismo no lo recuerdo de esta ya tengo una pero la tengo dentro de de una composición con más plantitas y no quería sacarlas me gustaba como estaba entonces quise comprar otras para tener la parte y miren aquí están las flores me gusta comprarlas que traigan a poder ser hijitos o flor antes de abrir la flor significa que están más sanas y por último esta no es un graptopétalo un paraguayense porque el paraguayense es más lila y esta está tornando como un rosado no sé cuál es es una variedad diferente y por eso me la traje para ver si puedo averiguar cuál es mirad el color ahí está está un poco etiolada aquí vamos a intentar que mejore bueno pues estas fueron mis compritas de plantas y por otro lado os voy a enseñar las macetitas que he conseguido mirad chicos que chulas vienen con hoyito a un euro si los que me estáis viendo soy de Tenerife y queréis saber dónde compro las plantas o las macetas me lo dejáis en la descripción del vídeo y yo os digo de dónde son vale de estas compré tres de estas solo una porque no encontré más que me encantó cuadraditas son de porcelana y vienen con su agujerito hecho y todo y luego compré estas que vienen ya con su platito que viene ya pegado traen agujeros también me parecieron muy monas pues bueno chicos estas fueron mis compras de hoy espero que os hayan gustado intentaré ponerles en la descripción en la carta de abajo del vídeo todos los nombres que pueda son las suculentas que compré y nada hasta la próxima chao y 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